La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión es la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal de México. Integra, junto con la Cámara de Diputados, una asamblea bicameral, en donde se deposita este poder. Se compone de representantes de las entidades federativas, 128 senadores electos en su totalidad, para un periodo de seis años que inicia el 1 de septiembre del año de la elección. Recuerden seguir al capitalino en estas elecciones, las cuales son las más grandes de la historia de México. Los saluda André Romero. La Cámara de Diputados